Uuuuuuuu Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza Secamsi Secamsa Macheri Francia Colombia Me gusta G.Galvin Willy William Te gusta Los DJ no vinte le gusta a mi gente Eso se fue muy bien No le pagamos Más nunca paramos Eso es trobar hoy plan ¿Y dónde está brillante? El fuego se lo atreta ¿Y dónde está brillante? Sí, 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 sí Falsas de verdad Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, sí, ok, ya vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Aquí, que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está un gigante? El fuego se lo atracto ¿Y dónde está un gigante? Sí, 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 sí Dos, tres, tres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!